Hace dos semanas hablamos sobre el cómo podría ser creado un virus zombie en Latinoamérica y cómo reaccionaría este continente a la amenaza que este generaría. Quedamos en cuál sería la respuesta directa de los gobiernos de la región y quiénes estarían más preparados que los demás. Si no has visto esta parte, te invito a que lo hagas para que puedas entender a la perfección este video y tengas un contexto bastante bueno. Ya sabiendo esto, no perdamos más tiempo y vayamos al tema. Yo soy Rafael Peraza y esto es Y si un apocalipsis zombie ocurriera en Latinoamérica, segunda parte. Recuerden que la intención de este video es solo entretener, así que si pasamos por alto alguna información importante o no hablamos de alguna cosa sobre este tema, les pedimos mil disculpas. Este ya es el cuarto video que hacemos sobre los zombies, así que si hay algún tema que veas que no hemos tratado aquí seguramente está en otro de nuestros videos. Link a la lista de reproducción en la descripción. Bueno, sigamos con nuestro tema. Ahora, algo que comentó mucha gente y que pidieron que tomara en cuenta es que los grupos criminales podrían ser una feroz resistencia en contra de la infección, pero la verdad no lo veo de esta forma, sino totalmente lo contrario. Los grupos criminales organizados como los carteles de la droga y hasta los insurgentes como lo pueden ser el ELN en Colombia, al final se segmentarían entre células, ya que por mucha lealtad que haya un capo o un capitán, al final esta gente está en esas prácticas por intereses personales, así que aquellos que sobrevivan a las primeras oleadas asegurarían zonas para ellos controlar e implementar sus propias reglas, algo así como mini ciudadelas criminales podríamos decir. Estos si logran sobrevivir, porque recuerden que en la gran mayoría de casos las operaciones de dichos grupos son llevadas a cabo en las zonas más pobres y más pobladas de las ciudades, por lo tanto estos serían de los primeros en estar expuestos a las oleadas de zombies, y pues las balas no son infinitas. De todas formas, los que sobrevivan a la larga serían más un problema que una solución, porque al estar bien armados y en búsqueda de recursos y al haber estado dentro del mundo criminal, si tú como civil lograste sobrevivir y tienes bastante comida, agua y demás productos necesarios para tu supervivencia, pero de repente te encuentras con uno de estos criminales, pues no esperes una cálida y buena recepción de su parte. En el video anterior hablamos de un dato muy pero muy importante, el 80% de la gente en Latinoamérica vive en ciudades. Según estudios realizados en la Universidad de Leicester en Inglaterra, la velocidad con la que el virus se exparciría sería tal que podría infectar a más del 75% de la gente en centros urbanos de Europa y Estados Unidos en menos de 48 horas. Ojo, estos centros urbanos son mucho más ordenados y tienen más salidas terrestres que las ciudades latinoamericanas, por lo tanto, si en ciudades rodeadas de accidentes geográficos como tal, como lo son Santiago de Chile, Lima, Bogotá y muchas otras más, hay muy pocas formas de salir de estas, pues el número de infectados sería mucho mayor. Pero, así como estamos en una gran desventaja en el tema de la distribución poblacional, la falta de vías y la separación de ciudades entre unas y otras haría que al momento de que los zombies se fueran de una, tardaran mucho en llegar a otras partes, pero si el patógeno llegó por avión o por tierra, el problema persistiría. Aún así, los demás centros urbanos tendrían el suficiente tiempo como para prepararse o por lo menos ordenar las evacuaciones a las personas. También tenemos una gran ayuda que nos otorga la propia naturaleza, y esta es la geografía de este continente que nos regala lugares inhóspitos que pueden sostener vida, pero que son tan remotos que no mucha gente vive allí. Por ejemplo, tenemos a las islas y muy polémicas Malvinas, ¿no? Un lugar totalmente seguro, muy armado y con buenas defensas militares, donde no entran sino un puñado de personas a la semana y donde hay comunicación directa con el mundo exterior. Y al enterarse de lo que estaba pasando, cualquier barco o avión que se dirija a las islas sería derribado en caso de no dar la vuelta. Y al haber tan pocos pobladores, sería mucho más fácil hacer un censo y revisar que nadie esté enfermo. Lo mismo pasaría con las islas del Caribe, donde no haya llegado ningún infectado. Pero mientras más grandes, más difícil sería esto de evitar. Así que Puerto Rico, la República Dominicana y otras más, realmente y seguramente ya habrían comenzado a ver cómo la invasión zombie comienza a ganarles. En este momento existen 7 plantas nucleares funcionales en Latinoamérica, 3 en Argentina, 2 en Brasil y 2 en México. Y aunque es verdad que estas tienen sistemas de apagado de emergencias por si alguna cosa sale mal o por si hay algún problema en el mantenimiento, esto no soluciona el problema de que si por la oleada de zombies su personal corre y abandona las instalaciones y el sistema de apagado automático se activa, pues el material radioactivo sigue ahí, sin nadie que se deshaga de él o lo trate debidamente. Por lo tanto, sería solo cuestión de tiempo para que estas plantas se vuelvan inestables y tal vez exploten. No creo que sean todas, la verdad. Tal vez una en cada uno de los tres países, pero el daño seguiría siendo bastante grande. Y no solo eso, al no explotar todavía puede haber peligro de fugas. Y las fugas siguen siendo muy pero muy mortales, haciendo que la supervivencia en esas zonas sea mucho más difícil. Y hablando del tema energético, en nuestros videos anteriores de este tema tratamos bastante el aprovechamiento de las aún intactas plantas de energía y tratamiento de aguas en el mundo. Y lo mismo aplicaría en esta situación, si algún grupo de supervivientes se apoderara de por ejemplo las plantas de desalinización de aguas en Lima o alguna represa o demás instalaciones en todo el continente. Y si logran entender cómo estas funcionan y las vuelven a poner en marcha, pues podrían utilizarlas a su favor para formar algún tipo de asentamiento alrededor de estas y tener acceso a agua limpia, luz, refugio y muchas otras cosas más. Con respecto al desarrollo de una posible cura en nuestras tierras, pues lamento decepcionarlos, pero la verdad es muy poco probable. La gran mayoría de los laboratorios farmacéuticos en nuestros países se encuentran en las ciudades más grandes. Por lo tanto, ya se lo imaginarán, ¿no? Seguramente sus científicos ya son zombies hace bastante. Además, muy pocos países cuentan con organizaciones dentro del estado como tal que se encarguen del control de pandemias y enfermedades a gran escala. Y no solo esto, sino que también sean permanentes como por ejemplo lo son el CDC en los Estados Unidos. Así que dependería de la población civil con los conocimientos necesarios de medicina y de pandemias poder encontrar una cura. Y pues sin los recursos necesarios y sin la planeación de vida, las pocas personas calificadas para esta misión y que de paso hayan sobrevivido a las primeras oleadas, pues creo que no tendrían la oportunidad ni las ganas de hacer lo posible y de poner sus vidas en riesgo para ver si existe el pequeño chance de conseguir algún tipo de antídoto. Aún así seguiría habiendo gran variedad de zonas seguras como por ejemplo lo son los pueblos o ciudades pequeñas en zonas con muy poca densidad poblacional, muy apartados de otros centros urbanos y rodeados de accidentes geográficos en medio de grandes planicies o altas montañas, como los hay en el sur de Chile, Argentina, en las tundras y desiertos extensos de Bolivia y Chile, cerca de la cordillera de los Andes y otras partes más. Todos estos tendrían cierta ventaja a la hora de poder digamos defenderse, pero esto no les asegura para nada que estén totalmente a salvo. Varios ejemplos de estos lugares son Ushuaia en Argentina y los pueblos a su alrededor, Puerto Natales en Chile, pueblos mineros alejados también en Chile y en Bolivia y Perú, comunidades indígenas aisladas en todo el continente, Manaos en Brasil, pueblos que rodeen la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, como por ejemplo lo puede ser Palomino, ciudades sin mucho tránsito aéreo o terrestre y que se encuentren dentro de las penínsulas como por ejemplo lo son Punto Fijo en Venezuela y Las Galeras y Samana en República Dominicana, casi pero casi cualquier isla pequeña en especial en el Caribe, pueblos donde se acaben las vías y sea fácil cerrarla en ambos sentidos, cabe recalcar, como Cahuita en Costa Rica, Bluefields en Nicaragua, Zipacate en Guatemala y muchos más. Si logran repeler la llegada de cruceros, la isla de Cozumel en México también estaría a salvo, al igual que el Cabo San Lucas y muchos pueblos más que estén geográficamente apartados en todo México. Y de nuevo, estos son solo algunos ejemplos, hay muchísimos más, pero no podemos hablar de todos, espero nos comprendan. Pero, a pesar de que realmente habrían bastantes zonas seguras, seguimos con un 80% de la población del continente que estaría convertida en monstruos zombies, mucha gente seguiría todavía encerrada y atrincherada en sus casas. Y aunque muchas edificaciones en Latinoamérica son más seguras que en otras partes del mundo, claro que sí, ya que por la delincuencia y la inseguridad, la mayoría de edificios cuentan con plantas energéticas, con sistemas de vallas eléctricas, altas rejas con púas, muros y están hechos de materiales bastante resistentes, pues el problema de estos edificios es que tienen demasiada gente dentro y son fortalezas tanto para entrar como para salir. Hay estructuras que pueden albergar hasta 160 familias y donde los ascensores, las escaleras, las propias entradas y las demás salidas son bastante angostas. Entonces, si de repente tu vecino se contagia y no sabe, entra al edificio y se convierte en zombie dentro de este, lo más probable es que todo aquel que no esté dentro de su apartamento sea infectado, haciendo que salir de tu casa sea muy, pero muy peligroso. Y al tener rejas en tus ventanas en el momento que a ti y a tus seres queridos se les acabe la comida, estarán obligados a abrir la puerta, que seguramente tiene reja, haciendo muchísimo ruido, porque estas siempre son pesadas y rechinan, atrayendo así a cualquier cantidad de zombies que estén rondeando tu piso. Eso por un lado, porque también está la posibilidad de que a uno de tus vecinos se les acabe la comida o el agua primero y estén desesperados y armados también y sean peligrosos. Estos podrían tomar la decisión de limpiar de zombies tu piso, entrar a tu casa y bueno, ya saben el resto. Hasta ahora en las dos partes de estos videos hemos hablado sobre lo que pasaría a corto y mediano plazo, pero ¿y qué hay del largo plazo? ¿Qué pasaría en nuestro continente varios meses e incluso tal vez un año después de que la infección zombie se hubiese desatado? Pues la verdad nuestra situación no se ve muy prometedora. Las pocas poblaciones pequeñas que hayan sobrevivido en caso de no poder saciar sus necesidades por sí solos y si tenían acceso a armas, pues seguramente enviarían constantemente grupos de búsqueda para asegurar los recursos necesarios para su supervivencia. Grupos que podrían ser muy hostiles. Las bases militares aisladas que hayan aguantado la prueba del tiempo, pues por lo general solo son abarrotadas con la suficiente comida para aguantar poco más de un mes, así que si la cadena de mando se rompió, no duden que varios grupos de soldados estarían buscando comida y haciendo lo necesario para conseguirla. Lo mismo pasaría con grupos de criminales organizados que sigan vivos. El latinoamericano en general no está acostumbrado a la vida lejos de la civilización y por desgracia esta vida es la más segura. Se volvería conocimiento común que los peores lugares para estar serían los centros urbanos grandes rodeados de más ciudades como por ejemplo son Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Montevideo, San Salvador, Río de Janeiro, Sao Paulo y muchos más, entonces sería de vital importancia evitar a toda costa estos lugares. La verdad al final sobrevivirían los más inteligentes y aptos, y a pesar de que otros gobiernos fuera del continente pudieran haber sobrevivido a esta catástrofe, pues difícilmente estarían en condición de hacer algo para intervenir en nuestro continente. El riesgo sería demasiado grande, pero por muy resistentes que sean los zombies en las áreas cercanas al ecuador, en los desiertos, en las ciudades áridas y calientes, en las selvas y otros lugares más donde el clima y la fauna sean bastante hostiles harían que eventualmente los muertos vivientes caigan al suelo y no puedan seguir moviéndose. A la larga la pequeña porción de población civil que logre sobrevivir con o sin los zombies deberán hacer lo necesario para seguir viviendo, las condiciones serán fatales, pero pues si hay algo que caracteriza al latinoamericano es que por muy difícil que esté la situación hacemos lo posible para salir adelante. Hablar de este tipo de temas y en especial de cómo se envolverían los hechos en nuestro propio continente, en nuestras tierras, de verdad que ha sido una experiencia bastante entretenida, no lo puedo negar para nada. Les agradezco muchísimo a todas y todos aquellos que hayan visto los cuatro videos y que hayan llegado hasta el final. Me alegra bastante que les guste mi contenido y ya sabes, recuerda que realmente si tienes alguna duda, inquietud, comentario o discrepancia sobre lo dicho en esta parte, no dudes en comentarlo en la parte de abajo a ver si yo lo puedo leer y responder en el video de Contestando Comentarios que saldrá más adelante en esta semana. Si eres nuevo en el canal y quieres enterarte de todos los demás temas que estamos publicando todos los lunes, no dudes en suscribirte. Si ya tienes tiempo suscrito y quieres ayudarme de una forma más directa, te lo agradecería muchísimo y puedes hacerlo donando en Patreon. Patreon es una plataforma donde por un dólar grande al mes, no más de un dólar, si quieres puedes donar más, pero lo mínimo es un dólar. Podrás hablar directamente conmigo, podrás sugerirme temas, comentar cualquier cosa sobre los videos que has visto y ver estos videos tres días antes. Es decir, podrás verlos y comentarlos los viernes en vez de los lunes. Si no tienes la capacidad económica, no te preocupes, claramente te entiendo amiga o amigo. Sigue compartiendo estos videos, sigue diciéndole a todo el mundo que vengan y se suscriban y de esta forma podemos seguir creciendo como comunidad. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para El Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.